Hace 30 años que soy artesano, tengo una máquina remachadora, es la única justificada, los demás todo a mano. Es tallado a mano y después se fabricamos de todo, tanto cartera, cinto, billetera, lo que se puede imaginar. ¿Este cuero usted lo trae desde dónde? En Buenos Aires todo, todo de Buenos Aires, se compra en Buenos Aires, ya trabajado, porque el otro cuero de campo que uno lo puede hacer, no se puede tallar, no recibe el taballado. Ese se trabaja con tiento y se llama talabartería. Esto es marroquinería artesanal, por eso es como quien talla la madera. El mate solo yo no lo vendo, compro los mates para poner el posamate, y en el posamate va grabado en Río Gallegos o Santa Cruz, lo que quiera. Un posamate, por ejemplo, como este, ¿usted en cuánto tiempo lo puede hacer? La verdad no tengo estimado porque uno va haciendo cosas en serie, yo corto 20 cintos, los incelos tengo que esperar a que se seque porque está mojado el cuero, y entonces uno no estimula cuánto tiempo, pero qué sé yo, unos 10 puede hacer en el día uno. Lo que necesitamos es lo de ustedes, que los visiten más pronto y así los tengan. Porque también vienen, a veces hay artesanos de otro lado, y es muy lindo. Vienen y le dan la posibilidad, teniendo lugar, le dan la posibilidad para que pongan también, y son otras cosas que, diferentes las nuestras. Entonces, y bueno, y ahí trabajamos acá durante el año, y también salimos a la feria de afuera, la fiesta del robo, lo que viene ahora, en Puerto Santa Cruz, la fiesta del lago, que viene en Calafate, y sí... Están presentes en todos lados. En todos lados. Lo que pasa, por ejemplo, yo vivo de esto, alimento a mi familia, tengo el único trabajo. Entonces, me la tengo que rebuscar. Bueno, vamos a conocer un poco sus macaderías. Estas carteritas, ¿en qué precio están? Bueno, yo, por ejemplo, esta es una bandolera. El tamaño, lo hice pensando, más o menos, para que adentren un... El celular, los documentos, cuesta 250 pesos. Cuero, cuero de vaca. Perfecto. Y está de cuerina, en los negocios, en cualquier comercio, cuesta el mismo precio. Nada más que el de cuerina dura un par de semanas, y esto dura toda una vida. Estamos hablando, además, de diseños únicos, generalmente. ¿Eh? ¿Diseños únicos? Sí, claro. Y usted mismo, si usted compra una cartera, nadie va a usar su cartera. Son totalmente originales. Bien, ¿las billeteras, por ejemplo? Las billeteras también, igual, 150 pesos. ¿Los cintos? Se graban. Los cintos también, 150 pesos el más caro. Un cinto de cuero, en el comercio, siempre y cuando sea de cuero, cuesta alrededor de 320. Y ahora, que se fue un poco más arriba, a lo mejor cuesta más. Pero yo, el cinto más caro, lo tengo a 150 pesos. Se prepara a medida. Si es largo a la persona que le gusta, y es muy largo, se prepara a medida en el acto. Y se graba también. Así que, y como todos los artesanos acá. O sea, la mayoría de la gente acá, vendemos lo que fabricamos. No hay, no existe una competencia desleal con el comercio, por ejemplo. Todo lo que hay acá es fabricado a mano.